¿Es esa? ¿Yo? Ah, sí. Una hija de Iveta, ¿no? Una hija de Iveta. Esa es la lazana, ¿no? Ajá. Es bonita esa potranca. Venga, venga, venga. ¿Cómo lo viste, picho? ¿Ah? ¿Qué tal sirve? Sí, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Venga, venga, 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 venga. 1, 15, 3, con 12, 3, 12, 4